como está aquí pero de dos en dos hacerlo pero no estoy porque no le gusta la cebolla a nadie le gusta la cebolla te gusta la salsa te gusta la salsa de queso no de guacamole le va a echar salsa no creo le va a dar una mordida a la cama a ver vamos a ver y danos el oye lo que como como está está rico